hola y bienvenidos una vez más al escuadrón 111, estamos en el simulador Falcon BMS 4.33, la sección Today Discover, hoy vamos a hacer un vídeo un tanto especial, no se trata en sí de un panel, sino más de bien de la pared derecha con sus curiosidades y el SSC bueno, vamos a ver las curiosidades de la pared derecha, vamos a abrir la cabina se está abriendo, como podéis ver, y la primera curiosidad, que da igual que esté la cabina abierta o no, simplemente para que veamos el marco vamos a ver esto que tenemos aquí, esto es negro lo veis que tiene una especie de de tornillo largo, un apoyado bueno, pues esto es para que el piloto agarre el stick con la mano y apoye el antebrazo, casi a la altura del codo, más o menos el codo quedaría por aquí atrás para que como es un sensor de fuerza, pues el piloto para que esté cómodo, pues lleve el brazo apoyado sin necesidad de transmitir ningún tipo de fuerza al stick, simplemente cuando el piloto decide transmitir fuerza, pues lo hará con la mano, tirando y empujando izquierda a derecha sin ninguna complicación y como podéis ver, luego tiene otro soporte retraído que simplemente lo podría extender y sería para mayor comodidad no vamos a decir que sea para un piloto que tenga un brazo enano porque fijaos que esto va a quedar aquí, va a quedar a la altura de la muñeca esto ya debe ser cuando estás pegando el brazo destrozado fijaros que aquí tiene la barra roscada que va a ser para regular la altura más arriba, más abajo ok el colegón y continuamos con el stick esto es importante el stick el botón rojo como se ve pone weapon release para soltar el armamento bombas, misiles luego tenemos esta seta blanca que como pone en la parte superior trimado con L wing down a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la derecha R W D y luego nos down para que nos bajen la nariz o nos up para subir el morro luego debajo del disparador aunque no pone nada este va a ser el target monitoring system TMS con esto vamos a controlar radar bloquear objetivos y luego en el modo twist y en el modo DOF nos ayuda a seleccionar si es vertical o si es vertical o si es vertical o si es vertical o si es vertical y si es vertical y si es vertical y dependiendo de donde esté el SOI va a hacer muchas cosas o sea es que esto habría que estudiarlo con cada armamento que hace cada botón en línea general es gestión de objetivo por ejemplo en el TGP con doble pulsación derecha nos va a cambiar los modos de mira en el TGP blanco sobre el negro o negro sobre el blanco y viceversa en el TGP debajo del TGP tenemos otro que es el DMS DMS es bastante usual usar el DMS izquierda y derecha que va a cambiar los menús preseleccionados y con el DMS en el TGP vamos a cambiar el SOI de una pantalla a otra y con el DMS vamos a pasar el sensor de interés al TGP en el modo de seguimiento de terreno nos va a servir para el giro adelantado para que nos gire la cámara y ver el TGP como veis también dependiendo del sistema el DMS va a hacer una función u otra luego tenemos otro botón de cuatro posiciones otra SETA que es el CMS Contra Mesurer Management System es el sistema de gestión de contramedidas pues evidentemente este sistema de gestión va a ser fijo en su posición hacia adelante en la posición de atrás va a dar consentimiento al modo de que tengamos de contramedidas y va a activar el jammer y en su posición hacia la derecha va a quitar consentimiento y va a apagar el jammer y en la posición hacia la izquierda va a soltar el programa de contramedidas número 6 perdón aparte por aquí no lo vamos a ver aquí se aprecia un poquito rojo que pone cámara bueno pues es el gatillo tiene dos posiciones la primera posición va a disparar el láser aunque ahí ponga cámara y en la segunda posición que es la más apretada ahí va a disparar los proyectiles el cañón luego el underford que no vais a ver que está a la derecha pero si veis hay un texto que pone nwc a la derecha msl misión perdón ahí lo que va a hacer es dependiendo si estamos en tierra nos va a activar el nwc que sería el mayúscula guión para activar el paso de girar en tierra o la rueda la desconexión de la manguera de repostaje, no queremos llenarlo y desconectamos el botón y desconectamos manualmente la forma automática de desconectar es bajar el avión y salir de los parámetros dependiendo de pulsación corta o larga, cambia entre el misil o bomba que tengamos seleccionado en el caso de aire a aire, una pulsación corta nos va a cambiar entre los misiles de igual modo, o sea, si son 9x, entre los 9x que tengamos si queremos disparar solo en la izquierda o en la derecha, nos da para elegir, vamos a seleccionar el misil que queremos y si dejamos pulsación larga, nos va a pasar al siguiente misil, que puede ser una I-9P, una I-120, al siguiente tipo de misil y luego nos faltan dos botones que tampoco se ven, está un poquito difícil que lo veáis, pero fijaos aquí abajo con misión nocturna se ve un pelo mejor, aquí hay una especie de padel, es una planquita pues el padel, que se llama, va a ser para el piloto automático, mientras lo tengamos pulsado, vamos a inhibirlo y vamos a tomar el control nosotros y detrás de esto, de esta palanca, no lo vais a ver, hay otro botón blanco, que es el pinky aquí está el pinky, que ese botón nos va a servir para hacer zoom en el radar, por ejemplo, estamos en el radar aire a aire, o en el aire suelo y donde están los cursores, al pulsarlo, va a hacer zoom, en el maverick igual, también hace zoom como veis, se puede hacer, dependiendo de qué sistema esté, va a hacer una cosa u otra aparte, en BMS, se puede seleccionar que sea un pinky, como el avión real o aparte sea un pinky que asigne segundas funciones a los distintos botones de nuestro Jotas con lo cual duplicaríamos la capacidad de nuestro Jotas simplemente con programación de BMS, sin necesidad de usar ningún otro tipo de programador externo como puede ser el TARGET, o el FOXY sin más, remarcaros una cosa, ahora que habéis visto el vídeo entero como bonus si recordáis el vídeo de Lightning fijaos que los MLU tienen pantalla distinta Data Entry Display, funciona igual, con LED instrumento panel, instrumento y el RIT de iluminación el de consolas no funciona el de Fluid igual, consolas ilumina todo instrumento panel no hace nada este también lo tenemos el MALLAN DIST BRILLO y luego tenemos visión nocturna, un interruptor aparte o sea, nos va a la combinación combinación super guay y luego individual lighting es un botón de 4 interruptores entonces no sé qué es aquí tenemos el rotatorio del MLU como veis, pequeñas diferencias que no nos afectan porque no funcionan y por lo demás todo es igual así que ahora sí, vamos a acabar el vídeo y espero que hayáis aprendido muchas cosas preguntar en el foro lo que tengáis en los comentarios suscribiros, darle a like y os seguiré dando vicios si tenéis alguna petición de algún vídeo en especial no dudéis en pedirlo y poco a poco vamos a hacer un tutorial infinito de todas las cosas que se puede hacer con FALCON BMS 4.33 así que una vez más, visitar EJUADO111.COM y volar con nosotros chao, chao 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 chao